Este fin de semana se llevó a cabo la segunda fecha de la primera fase del campeonato Supercopa 2013 en homenaje a Osorno. Los resultados de los encuentros fueron los siguientes. En el Estadio La Bombonera, Siberia cayó por 3 goles a 1 frente a 21 de mayo. En el Estadio La Bombonera los resultados fueron los siguientes. Siberia 3, 21 de mayo 4, Martín Vargas 5, El Águila 0. En la población chile se enfrentaron Balmaceda 1, Los Héroes 5, Panamericana 2, Estrella del Sur 2, Flamengo derrotó por 3 goles a 2 frente a Villa del Rahué. En la cancha de la población Alday se enfrentaron Madrid, que derrotó por 4 goles a 1 a Olímpico Junior B. Atlético La Vega se impuso por 2 goles a 1 frente a Arsenal. Mientras tanto, Quezal Lorenzo goleó por 4 goles a 1 a Alday. En tanto, River derrotó por 3 goles a 2 a Rumin. En la cancha de la población Lagorranco en el sector de Bejería, en tanto, se enfrentaron Flamengo y Olímpico A, que igualaron 1 a 1. En Rahué Alto, Emprender derrotó por 10 goles a 0 a Unión Juvenil. En tanto, en el sector de Franque, San Bernardo y Atlético Madrid, igualaron 0 a 0. Finalizado esta etapa, los equipos clasificados son los siguientes. En el grupo A, Deportivo 21 de Mayo y Martín Vargas. En el grupo B, Flamengo y Estrella del Sur. En el grupo C, San Lorenzo y Alday. En el grupo D, Madrid y Flamengo. En el grupo E, Emprender y Los Héroes. En el grupo F, Atlético Las Vegas y Atlético Madrid. Mientras tanto, Quezal como terceros mejores clasificaron, Siberia, River, Balmaceda y Panorámica. La próxima fecha se jugará el domingo 21 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!